Cuestionarás la verdad Lo más profundo de la zona Una vertiente escupe el caos Encontrar una clave en el vacío Crecer es enfrentar Crecer es evolucionar Ya llegó, ya empezó Y se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Es tiempo de decir adiós Es tiempo de perder la fe Se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Volverás a tu vientre Tu mente te pertenece Los pensamientos fluirán Encontraste la verdad En vos Crecer es enfrentar Corriendo a tu vientre Crecer es evolucionar Ya llegó, ya empezó Y se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Es tiempo de decir adiós Es tiempo de perder la fe Se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Y nadie sabe bien por qué Y nadie sabe bien por qué Ya llegó, ya empezó Y se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Y nadie sabe bien por qué Y nadie sabe bien por qué Es tiempo de decir adiós Se cae el cielo Se cae el cielo Se cae el cielo Y nadie sabe bien por qué Y nadie sabe bien por qué Es que cae el cielo Es que cae el cielo Es que cae el cielo Si.